No quiero más caramelo Juana La muñeca tiene una cosquillita De esa rasquiñita sufren las mujeres La muñeca tiene una cosquillita De esa rasquiñita sufren las mujeres Soberla compadre Compadrito dele Porque ella no duerme Si no se la quita Soberla compadre Si eso es lo que quiere Porque ella no duerme Si no se la quita No, que va, que va, que va No quiero más caramelo Juana No quiero más Caramelo Juana No quiero más Carlos Arturo Molina Aquí está tu música No quiero más caramelo Juana No quiero más caramelo Juana, no quiero más Cuando la muñeca viene de la calle No soporta el traje porque le molesta Cuando la muñeca viene de la calle No soporta el traje porque le molesta Tiene cosquillita, sobe la compadre Porque si se duerme, ella lo despierta Tiene cosquillita, sobe la compadre Porque si se duerme, ella lo despierta No, que va, que va, que va No quiero más caramelo Juana, no quiero más 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 Ven acá corazón, un besito pa' mí, otro beso pa' ti Esto es felicidad, todo lo que me das a mí me hace feliz Más reguito me das, caramelo pa' mí